Ah, Umad ¿Qué haces en el piso, conche, tu madre? Que no ves que hay noticias Ah, sí, sí, es que estaba buscando noticias aquí en el piso, ¿sabes? Están bien interesantes, ¿eh? Pero, Umad, hablo en serio Y hasta tenemos primicias, juas, juas Espera, ¿acaso dijiste primicias? Ya, 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 a ver, ¿y las primicias? Ah, eso sí que no No te las voy a dar así como así Primero debes darme algo a cambio Así como un premio ¿Qué tal unas escubigalletas? Ya, ya, sí, toma tu huevada Ay, pero qué amable Ah, sí, 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 claro, ya, vamos, dime las primicias Pero puta, estoy comiendo, ten más respeto Luego de comer Eh, y ahora sí me dirás las primicias Bueno, ya que tanto insistes, te lo diré Pero primero una siestecita ¡Pero por la pu! ¡Dame las primicias! Ah, conche tu, ¿por qué haces tanto ruido? Eh, las primicias Ah, ¿por qué no lo dijiste antes? Bueno, la primera primicia es que Ya se acabó el papel higiénico del baño Ajá, ¿sí? Sí, y necesito el suavecito El suavecito sin o grito Ya, 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 ¿y la otra primicia? Ah, sí A ver, sosténme esto Pues la otra es que Se cayó YouTube ¿Qué? ¿Que se cayó? Sí, se cayó ¿Se cayó? Se fue a la puta Del verbo caer, de caída, de caído y de Aunque bueno, no es tan primicia que digamos Juas juas Ah, y por si acaso ¿Saben quién es el responsable? Pues de hecho sí Primero están los reptilianos Ya sabes, es Oscar Alimón Dicen que subieron un video a YouTube En el cual revelaban secretos del gobierno Y que están aquí Y que existen Y que son malos Y que el presidente es reptiliano Y pues tumbaron YouTube Juas juas C mamaron Y pues así acabó el caso ¿Quién lo diría, no? Ah, sí, sí Qué triste Aunque ¿Quién diría que los reptilianos harían eso? Sí Pero ¿Quién sospecharía del ratoncito, no? Uh, ¿y dónde está mi cafecito? ¡Oh Mad Noticias! ¡Hey, muy buenas! Y bienvenidos a un Mad Noticias Tu noticiero favorito Desde que nadie me da mi cafecito Pero qué amable Bueno, hoy tenemos muy interesantes noticias Así que empezaremos Pero ya Antes de que esta wea se haga más larga, ¿vale? Y comenzaremos con algo que ocurrió en mi país Resulta que en un noticiero Una reportera que cumplía su simple labor De informar acerca de un caso Quiso dar el pase para que hable su compañero Pero como que ella Se desesperó un poco Y nos regaló esta hermosa frase Que sin duda se guardará para el recuerdo A la sala penal Vamos a darle paso a nuestro compañero Julio Fernández ¿Dónde mierda se encuentra Julio? ¡Dios! A Marí Julio está como con cara de ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Lo mejor no es solo lo que dijo la reportera Sino también lo que dijo la conductora del programa Que gritó ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué indignante weón! Como es típico en estas cosas Esto se hizo un meme Y cuando es un video Y tiene un audio chistoso Lo más probable es que salga un remix Y si sale un remix Significa que el meme fue muy bueno Y efectivamente Hay un remix Hasta pusieron el dios en el remix De puta madre ¿Sabes qué Julio? Vamos a empezar esto pero bien Así que te vamos a dar el semamo de la semana Por perderte bon Ojalá que con esto te encontremos Bueno chicos Esta noticia podría ser algo sap No, no, si de hecho es muy sap O sea, por favor Resulta que quieren quitar a Apu El señor de las tiendas Porque resulta que es un personaje Muy estereotipado Y que es racista Por parte de los Simpsons Y bla, bla, bla La cosa es que lo quieren quitar Por supuesto racismo Bueno, no me jodas ¿Quién no quiere a Apu? Todo el mundo lo quieres O sea, no lo entiendo Pero eso sí Esto es algo que aún no está confirmado del todo Solo es un rumor que revelaron Algunos de los trabajadores Ya que dijeron que no están trabajando Con el personaje de Apu Un dato extra Y algo interesante Es que dicen que hallaron Al supuesto demandante Sí, ese que está pidiendo que saquen a Apu Porque según él promueve el racismo Y les hablo de Hari Kondabolu Un comediante estadounidense Proveniente de la India Que aparte escribió un documental Llamado Mi problema con Apu Bien, pues obviamente esta información No pasó desapercibida Porque gente de todo el mundo En comentarios de todos los idiomas Fueron a reclamarle a sus redes sociales Y si esperabas que le dijeran cosas feas Pues sí, acertaste Le dijeron de todo Desde insultos hasta respuestas Con mucha razón Por ejemplo esta Que es una frase de Apu Créeme cuando les digo Que Apu A pesar de ser un personaje Estereotipado Se ha ganado el cariño De muchos en esta serie Y el cariño de la gente Hacia este personaje Obviamente se nota Por como le reclaman A este tal Hari Kondabolas Pero bueno Esperemos que a Hari Kondabolas Le deje de arder la c*** Y deje de demandar Para que no nos quiten A nuestro apreciado Apu Debes pensar que soy un monstruo Sí, realmente lo piensas Pero hace tiempo Pues que aprendí a tolerar a otros En vez de obligarlos A pensar como yo Puedes influenciar a la gente Sin estar acosándolos Es como dice Paul Vive y deja vivir ¡Humanodice! Muchachos Y este mensaje va para los pequeños En casa, vale Tengan cuidado Y es que últimamente La delincuencia juvenil Ha incrementado hasta por las nubes Y esto es culpa más que nada De los videojuegos violentos Tanto así Que ahora grupos de jóvenes Se retan en sus propias escuelas A duelos de baile del forno Tengan cuidado por favor Y si ven esto en sus escuelas Deténganlo a toda costa Huyan Llamen al director No sé Quemen el colegio O algo Pero por favor No se unan a esto No cometas el error De este joven Ciego O inculto Que mira Mira Se incluyó en la reta No saben el peligro Que se está metiendo No Esperemos que la juventud Del mañana No acabe en peores casos No como el de este joven Que es llamado Para que baile Con su señora madre Y decidió hacer esto Un caso sin duda Muy alarmante Otro dato curioso Que tenemos Es que Sony Pondrá más censura En sus juegos japoneses Si así es Ahora los otakus Que juegan en play 4 No podrán jugar Sus juegos de monas Chinas extremas Ya que ahora Les pondrán más ropa Algo que casi olvidamos Es que los de No me abraces Estoy asustado Van a volver O por lo menos Eso nos hicieron entender Con este supuesto Trailer Que subieron a su canal Y es que todo Parece indicar Que ya tienen preparado Nuevos episodios Para estrenarse A fin de año O quizá A inicios Del año próximo No sé ustedes Pero estaré Esperando ansioso Para traumarme Y no dormir En la noche También tenemos Que al parecer Incluirán a la protagonista De 13 razones Por qué En los Avengers 4 Y obviamente Hay memes De esto al respecto Pero yo solo espero Que no la caguen ¿Vale? Y que Thanos No salga Cortándose las venas ¿Vale? Yo espero Una buena pelea Una buena pelea A ver perros No sé bien Cómo informar esto Va para empezar No estoy de todo seguro Si esto es cierto Pero es algo Muy probable Que sí Y es por la desaparición Del Don Chuy Desde agosto Pero para los conocedores Hablamos del Toro Max Si no lo conoces O no llegaste A saber nada de él Es un niño Con una parálisis Mental Cuyo padre Cuyo padre Mostraba en videos Algunos momentos De su vida Con él Ah madre Toro Max En un momento Llegaron a hacerse Famosos Por este video Y a partir de esto Toro Max Se volvió un personaje Al que lo veamos En memes Y demás videos Pero aparte De todo eso Toro Max Se volvió un personaje Amado Y querido por muchos Lamentablemente Lo que era obvio Es que el niño No le quedaba Mucho tiempo de vida Eso es claro En este tipo de enfermedades No es mucha La esperanza de vida Que tiene uno Al parecer Según esta información El tiempo de vida De Toro Max Concluyó Así que solo estamos Espera de que quizá Don Chuy lo confirme Para saber si esto es verdad Pero Lo más probablemente Es que si lo sea Así que No sé No sé Que noticias tan tristes La de hoy ¿No? En algo de videojuegos Tenemos que En la nueva actualización De Spider-Man Para PS4 Se puede recrear Esta icónica escena De un meme famoso Del hombre araña Señalando A otro hombre araña Este meme Nace de aquel episodio Antiguo Del hombre araña De 1967 Llamado Doble identidad Uff Que referencia Ah y también Que agregaron A Blackjack Y esta Y también está Que ya salió Red Dead Redemption 2 Y cuando Un juegazo Saca su segunda parte Es de esperarse Que saquen memes Con la espera O con esta ya Segunda parte Y así fue Era de esperarse Que de un juego De Rockstar Que aparte tiene Alguno que otro Easter egg Raro por ahí Aunque sinceramente Prefiero el Blue Dead Redemption 2 No sé Siempre me gustó Más el azul Que el rojo Bueno chicos Ahora si quiero hablar Bien de esto ¿Vale? En el anterior Más noticias Hablamos de dos memes Que estaban así Que querían nacer Y se vean muy prometedores Bien Pues resulta Que soy un puto profeta Weón Ya que esos memes Salieron a la luz Y se volvieron Un éxito Uno más que otro Y el que más sobresaltó Fue el de Tik Tok Que se le ha pasado Llamar a estos héroes Como los Tik Tok Trolls Cringe Entre otros apodos Pero para mí Son sinceramente Héroes Weón Entraron a Tik Tok Que estaba lleno de cáncer Y de chicas con autoestima Demasiada alta Y doble identidad Para convertir Todo esto En un cáncer del bueno Y es que no expliqué bien Pero lo que hacen Estas maravillosas personas Es vulgarse De la mejor manera De estas otras Ya hasta hay compilaciones De estos Con muchas visitas Y lo más popular Son lo de Bueno Combinar escenas No hay nada que vivir Yo tengo nada Y no nadie Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas que se creen gamers Y la de burlarse de los furros que siempre están replegados por ahí Muchas gracias héroes y ojalá sigan con estas grandes hazañas Para convertir algo cancerígeno en una hueá muy divertida Bien también tenemos que bullear a Maluma por su cambio de look Ya podemos decirle a Maluma con más razón A ver a ver esto es algo preocupante vale Resulta que según estudios de la universidad de Lowe Borgog Que nombre tan raro weón Ubicada en Reino Unido se dieron cuenta de que los memes en cierta parte Promueven la obesidad y apatía en las personas Según estos estudiantes los memes comparten mensajes de hábitos alimenticios para nada saludables Por ejemplo el de usar una foto de un niño gordo diciendo comida gratis ¿Dónde? Entre otros Y oye esto es verdad Pero esto es más reflejado en las chicas raras Y mira seguramente en Facebook tienes agregada a una amiga Que lo único que hace es compartir memes para chicas que solo les importa la comida Como este ejemplo Si todo es culpa de las únicas y especiales Ahora chicos yo sé que debía hablar de este meme mucho antes Pero por ciertas razones quise omitirlo Más que fue un meme que por lo menos a mi me cansó un poco Al principio solo era para burlarte respondiendo con estas imágenes Pero cuando se puso algo de moda ya hasta lo usaban como si no importara Como si simplemente ponían la imagen y decían la expresión Bueno esto es algo típico del internet Pero lo que es cierto es que no me esperaba que este meme de las lagartijas babosas o dinomemes Como los quieras llamar Se volvieran tan pero tan famosos Y es que cuando salen youtubers y youtubers específicamente españoles Usando este meme significa que el meme alcanzó una buena tasa de popularidad Algunos dicen que este meme sale del grupo llamado Curifeos A los cuales bueno pues les daré el crédito porque es lo más razonable No me pidan que explique este meme porque obviamente es una frase pegada a una imagen que no tiene sentido Como en este caso son los dinosaurios del juego de Jurassic Park para móviles Pero ahora está que nace otra moda pendeja Que parece que de alguna manera podría ser sobreexplotada en algún futuro O quizá olvidada por todos quien sabe Pero hablamos de los memes en 3D Así es el futuro es hoy viejo Y es que en una página de Facebook llamada Dime menciona o algo así Ha mostrado la posibilidad de que los memes ahora con la tecnología 3D Pasen a ser de esta manera Y si han salido algunos ejemplos que quizá en algún futuro veamos No se A viejos lesbianos en 3D Gracias a esta página Pero bueno Todo está a espera del éxito que quizá estos lleguen a tener También tenemos el caso del posible mejor profesor del mundo Y este es el caso de Raúl Opaso Un profesor de 37 años Quien se dedica a dictar clases de religión y formación ciudadana En un colegio de Chile Este profesor es toda una celebridad entre los estudiantes y las redes sociales Pues tiene más de 18.000 seguidores Este profesor dibuja memes clásicos en la pizarra Para intimidar o hasta motivar a sus alumnos con la clase y tareas Para así ser sus clases menos aburridas Que crack bueno Ojalá hubiera tenido profesores así en la secundaria ¡Humas noticias! Con noticias express y algunos otros memes Tenemos que... Bueno, en cuanto a memes gringos No tenemos mucha variedad Ya que por el momento casi todos están concentrados los memes de TikTok Pero en algunos otros tenemos que han salido unos cuantos recientes memes Con Peter Griffin de Padre de Familia También que ya empezará el Not November Que es el septiembre sin fa pero para los gringos Sí, el de ellos es en noviembre Por cierto, ¿sabían que a pesar de la caída de YouTube Los de T-Series seguían ganando suscriptores en ese momento? Uy, creo que te exhibieron Y bueno gente, eso ha sido todo en el UMAT Noticias de esta semana Esta vez no demoré tanto, ¿eh? Y muchas gracias por ver hasta aquí Y ahora los saluditos son para mis miembros especiales de Discord Que por cierto tenemos un nuevo server de Discord Ya que el anterior fue hackeado Eh, una historia un poco larga así que mejor lo omitimos Así que unos saludos para SpookyNator Un saludo especial para Álvaro7V7 Que de paso es mi suscriptor Ya por 3 meses seguidos en Twitch Grande Álvaro, eres todo un crack Para JoséPuraVida Para LilPatricioEstrella69 Un saludo para NickGamer27 Y un saludo muy especial para Yuli Y otro saludo para XKiato Bien, ahora la pregunta en el anterior UMAT Noticias fue ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto por un día? Juas juas, creo que si fuera una perra Sería toda una perra, lol Y para el siguiente UMAT Noticias será ¿Dónde mierda está Julio? ¿Y mi cafecito?